¿Qué opinan? Pues no se ve mal la verdad, no, 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 sí se ve bien, bien. ¿Tú cómo te sientes? Pues me siento bien, relajado, solo es una salida con una amiga que parece que creo que me gusta. Está bien, solo voy allá, a la casa, y lo único que le voy a decir es... ¿Qué carajos voy a decir? Ay, está muy nervioso, hace tiempo que no está bien nervioso. Ok, solo ve, párate con seguridad, y dele si quieren que vayan a comer algo, salir un poco. Pero ya sabes, a tu estilo, con seguridad. Ok, London, gracias. Eso haré. Ok, preparado para hacer esto. Creo que voy a vomitar. No, no, no estaré bien. No estoy bien. Tú puedes, señor, muestra eso. Hey, este niño me agrada, es raro. Sí, lo que dijo el pequeño, vamos, tú puedes. Yo me agrada. Ya solo abro la puerta. Hola. Hola. Sí. Hola. Bueno, aquí, digo, vine por, no, lo, no, solo te quería preguntar si esta noche te apetecería comer, comer pastel y pasear por la ciudad. Sí, eso. Eso es una cita, ¿no? Sí se come el pastel, ¿verdad? No, no, perdón, eso, eso no era lo que quería decir. Lo que quería decir, si era, era, era. Trogi, Trogi, está bien. La verdad, me gustaría comer pastel en estos momentos. Sí, te queda mejor así el cabello. Gracias, Chris, por lo de el pequeñín. Tú tranquila, diviértete. Además, no es difícil cuidar un bebé. Alguna vez fui un bebé, ¿sí o no, Trogi? Al menos tú sí. Bueno, eso creo. No recuerdo mucho desde los ocho para abajo. Está delicioso. Este café está rico. Sí, aunque fue de último momento. Qué bueno que te gustara. Este es el mejor lugar que tiene aquí. Y un poco más si te digo que comamos posto. ¿Te rías por quedar bien? No, es que sí es chistoso, créeme. ¿Y entonces eso fue lo que pasó? Tuviste una semana muy extraña. No más que la tuya. ¡Nomás, tienen promoción de cómics! Compra uno y te puedes llevar una colección completa. Bueno, ya hace tiempo que no leo un cómic, pero veo que hay algo aquí que te interesa. Así que busquemos cuál te da esa colección. El cómic que tanto quería de niña. Habíabooks. Bueno, además, el cómic. Sí. El cómics de Wonder Woman. Black Widow. Superman. Ya que eran de mi tiempo. Hawkeye. Shazam. Los X-Men. Son los de los favoritos que tengo. Thor. Ah, ¿en serio? Yo he leído al Capitán América. Ahorita el más reciente Miles Morales. También Iron Man, oh sí, también Hamping Aquaman, Flash Ay, ¿quién no conoce a Flash? Los Cuatro Fantásticos, ajá, también Hulk, sí De mangas he leído algunos de One Piece Bueno, también he leído Flecha Verde, Cyborg, Hellboy Daredevil He leído muchos mangas Dragon Ball, obviamente Sí, oh, es inolvidable, sí Así que, lees mucho Sí, y se podría decir Que soy una persona de cultura Ah, sí Pues, si por ahí vamos Igual yo, he leído Algunas cosas ¿Cómo? Bueno, eh, conozco A, nada más y nada menos Que alquiler de hierro Mega Man, Robocop Jurassic Park, también el He leído los libros It Eh, de videojuegos Hace mucho Yo también Mario Bros Wow, ¿qué tal Star Trek? Star Wars Halo También he leído Frankenstein Las novelas de Dracula Conozco de Terminator Tarzan, inolvidable Coraline La ciudad misteriosa Y todos los libros de Julio Verne Sí, ya vi esas Pero soy más de Noveles como el hombre invisible O cuentos como El gigante manchón Y todos los repertorios De ese autor De Los tres mosquetetes Cuentos clásicos Como con la cenicienta La villa durmiendo También he leído El libro de Dogman El libro de Dogman El libro de Robot Dreams Nunca he comido comida china Y si a ti te parece Vamos Ten niño Telechita Y no, no voy a hacer eso Solo te pondré la tele No, no voy a hacer eso La más equivocada Tiene que correr la otra Oh, un partido de béisbol Creo que me quedaré Aparte, tal vez Wanda llegue tarde ¿Qué puede pasar con él? Cualquier cosa O tal vez no Toma agua, toma agua, toma agua ¿Llegaste temprano? ¿Cómo te fue entonces? Ah, pues Comimos pastel Fuimos por una formación de cómic Comimos comida china Y casi se ahoga Además de que Casi cae en unos niveles Llegando para acá ¿Todo en eso en tu cita? ¿Qué? Esa fue la cita más interesante Más que las mías Y sin sexo Pero ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad Es una buena persona Si querrás Sí, bueno Ah, por cierto Ya sabes Cómo vas a llamar a ese bebé Porque ya me estoy cansando De decirle bebé La mira, Anita Ya Oh, eh Bueno ¿Sabes? No lo había pensado ¿Qué nombre se supone Que le pondría? Oye, era broma Era solo hasta que Lo Hasta que Pues alguien lo reclame Mamá Mamá, mamá ¿Eh? Ay, no Ya valió, ¿verdad? Música Música Gracias por ver el video.